El turista internacional habla cuatro idiomas, la persona que ha viajado por el mundo para que nos ayude a posicionar a Puerto Escondido, nos ayude a representarnos en esas ferias turísticas, nos ayude a trabajar en esos stands de promoción que queremos poner en los grandes centros comerciales de las ciudades, como Perisur de la Ciudad de México, como Santa Fe, como esos plazos comerciales de la Ciudad de Puebla que son nuestros mercados de nicho, a donde tenemos que ir a posicionar a este bello lugar, porque también hay que decirnos que queremos que nuestra gente tenga propiedades diferentes de vida, lo vamos a lograr si detonamos a Puerto Escondido con esa vocación turística que tiene, y logramos hacerlo crecer para de esa manera crear esas fuentes de empleo que tanto necesitamos. Por esa dirección, lo ayude con nosotros esfuerzos Raúl Loyola, que está aquí con nosotros esta mañana. Además de las diferentes direcciones, la de maquinaria y mantenimiento, hemos invitado a Cairi Procete, para la dirección de espectáculos a Francisco Ponde, artista conocido aquí de la comunidad. Hemos estado invitando a personas como ellos, gente de trabajo, gente de chamba, y que finalmente conoce a los sectores para los cuales van a trabajar, que conocen plenamente esa labor que van a realizar, y que son personas que también cumplen con un gran objetivo y un llamado que nos ha hecho la población, que no quieren ver a los mismos de siempre, que no quieren ver a las personas que han estado inquistadas en el ayuntamiento por muchos años, y que cada vez que hay una elección levantan la mano para acceder a una regiduría o a una dirección, y finalmente seguir medrando el edadario público. Con esto le damos respuesta a la población que quiere ver gente nueva pero talentosa, que quiere ver gente nueva pero de trabajo, que lo hayan demostrado en su quehacer diario. Y con ello me da mucho gusto también presentarles a la persona que es el suplente, su servidor, del candidato a presidente municipal, que también hay que hacer mención, es una persona que militó toda una vida en otro partido, el partido de acción nacional, es una persona que fundó al PAN y al municipio de San Pedro Mixtepec, pero que también me ha dicho que los años que lleva Acción Nacional gobernando nuestro país, no ha demostrado las políticas, no ha demostrado los estatutos en los cuales él creyó. Que ese presidente que él apoyó, que se decía en su droga que era el presidente del empleo, finalmente fue el presidente del desempleo, y que ha subado nuestro país en el índice más alto desempleo de toda la historia. Que ha traído políticas tan violentas, que parece que tuviéramos un país en guerra, y que los muertos que ya tenemos en los últimos tres años, pues ya son casi los mismos que los de la revolución, que no ha podido darle respuesta a nuestra gente, este partido, con esas políticas sociales que tanto aclama nuestro pueblo, que no ha podido darle respuesta a la pensión básica de infraestructura que nuestra gente demanda. Y que por ello, creyendo en el proyecto de Viel Pérez Magaña, creyendo en el proyecto de Suori Siga y de su amigo Dardo Rojas, finalmente decide apoyarnos en este proyecto, y acepta coadyuvar esfuerzos con nosotros, para transformar a Puerto Escondido, para transformar a la reforma Mixtepec, para transformar a Salitra, a la calcera municipal, y a todas las rancherías y colonias del municipio de San Pedro Mixtepec. Por ello, desde aquí yo le doy las gracias por esa confianza al proyecto de Ulises Ruiz Ortiz, por ese respaldo que le da el proyecto de su amigo Dardo Rojas, a don Francisco Calvo, que es el suplente en esta planilla, la persona que tiene 45 años practicando a Puerto Escondido, dedicado a la empresa, un luchador social, su familia es gente de trabajo, dedicada al comercio, y que compartimos con él ese gran sueño, de desarrollar a Puerto Escondido, como la manera de tener bien, con oportunidades de trabajo, con seguridad, con fuentes de empleo a todo el municipio, y de esa manera poder desarrollar la parte alta de nuestro municipio. Como ustedes pueden ver, somos una opción en el PRI, de gente de trabajo, gente que tiene como única finalidad, al querer estar en el municipio, de trabajar por el pueblo, de desarrollar, de poner nuestro talento, nuestras ganas de servir, esa vocación por la gestión, esa vocación por el trabajo social, y de esa manera coadyuvar con el esfuerzo de todos para que construyamos ese municipio de San Pedro de Ixtepec, que ustedes merecen, que nuestros paisanos merecen, y que las nuevas generaciones, los hijos de ustedes y de nosotros, merecen que les heredemos el día de mañana. Entonces, aquí quiero invitar a la ciudadanía del municipio de San Pedro de Ixtepec, a votar el 4 de julio, a dar un voto de confianza por el trabajo, el progreso y la transformación de nuestro municipio, a darle un voto de confianza a Yol Pérez Magaña, a Azor y Siga, a darle un voto para lograr la transformación del municipio de San Pedro de Ixtepec, que ese voto sea también para su amigo Eduardo Rojas, y de esa manera tengamos la oportunidad de coadyuvar, junto con nuestro próximo gobernador, porque va a ganar con el voto de los sanpedrunos, de transformar a Puerto Escondido y al municipio de San Pedro de Ixtepec. Pero también quiero invitar a nuestros amigos a que hagan un efecto multiplicador, a que inviten a los vecinos, a que inviten a los compadres, a que inviten a los hijos, a que inviten a todos los conocidos a razonar el voto, a que demos el 4 de julio muestras de que en el municipio de San Pedro de Ixtepec, queremos el progreso y queremos la transformación, a razonar el voto para ir a votar el 4 de julio de una manera organizada, temprana hora, pero por una opción que nos garantice trabajo, ir a votar por una opción que nos garantice progreso, que nos garantice paz social, que nos garantice sobre todo la transformación de nuestra comunidad y un mejor lugar para nuestras familias. razonar nuestro voto para ir a votar por un gobernador comprometido con nuestro municipio y con la costa, con ese compromiso que bien Pérez Pagáñez hizo en San Pedro de Ixtepec, de que fuera nuestro municipio el ejemplo del trabajo que realizará en los próximos 6 años. Y también que piensen que el partido ya nos ha demostrado en el pasado que lo único que quieren es dividir y fracturar a nuestros pueblos, que ya nos demostraron en 2006 cómo quieren dejar a nuestros hijos sin escuela, ya nos dejaron 7 meses sin clases. Y que piensen a nivel municipal, qué candidato levanta las manos desde hace 20 o 25 años, cada vez hay una elección para acceder a una reglumbría, una dirección y estar ahí pegado en el liderazgo público, trabajando totalmente en el ayuntamiento. Que pensemos que ha ido de partido a partido, porque finalmente no saben trabajar, el único que saben es mentir. Que pensemos en el municipio, también qué candidato tiene como único objetivo irle a tapar las espaldas a la autoridad que está actualmente, que es el que lo motiva a llegar a la presidencia municipal. Que pensemos qué intereses oscuros tiene, o por qué tanto interés de seguir estando ahí. Que pensemos también quién ha estado muchos años trabajando en nuestras comunidades, en nuestras colonias, en nuestras racherías, gestionando, trayendo obra, y preocupándose por el bienestar de sus paisanos. Yo sé que al hacer ese análisis, nuestro voto razonado no va a ser complicado. Y plenamente convencido estoy que ese voto va a ser para Emil Pérez Magaña, que ese voto va a ser para el PRI, que ese voto va a ser para Sor y Siga, que ese voto va a ser para el PRI. Y también por este medio le quiero pedir a nuestros amigos que ese voto sea para su amigo Dalo Rojas, para que de esa manera tengamos la oportunidad de transformar este municipio, ese lugar que tanto añoramos, que queremos, y que nuestra ciudadanía merece tener. Muchas gracias. Gracias. Yo estoy abierto a contestar sus dudas, sus preguntas. Muy buenas tardes.